¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Ay! ¡La oreja! ¡Va tirando el casco! ¡La oreja! ¡Ahora! Ya En fin Eh... Me voy a comentar del capítulo número 5 de Kanatalo Astra En fin, joder El capítulo número 5 se llama Paraíso Junfa que salvó al grupo B5 y rompió con los miembros Astra estaba tratando de encontrar el próximo planeta Compartiendo la diversión del viaje En un tiempo los padres de Kanata Se reunieron en Kyle Heard High School Y estaba por comenzar un procedimiento de abolición Para dotar a los niños desaparecidos como la muerte Eh... recordemos que... A ver... bueno, recordemos Recuerdo que el manga ¿Manga? ¿Creo que era el manga? Sí, el manga de Kanata Nostra ya terminó O sea, ahí sí terminó Este anime ya para sacarlo entero 12 capriculos Todo bien resumido Todo bien argumentado, imagino Y... veremos A ver... No hay que hacer spoiler por las parejas Porque hay parejas Va a haber parejas Yo eso digo eso Va a haber parejas Y... están bastante bien Y... lo anterior no es corto Sí, lo anterior no es corto Porque solo vi el último capítulo No vi nada más No vi todo Vi el último capítulo Del manga Y ya está Pero está bastante bien Así que pues nada Vamos a empezar Aquí vemos aquí a... Aquí Tenin Con la... Con la esta Que al principio pensaba Que iba a ser esta Pero no Porque después del último capítulo Demostró que por culpa de su madre Ella siempre se ha... Ha hecho que era insignificante Ella y como que ella se ha sentido así En fin La pobre que... En el final Es buena cantando, eh Quiere ser cantante Ella nos lo dijo Eh... Le gusta cantar Y por eso la tribulación Aguantó el veneno De las tantas Del planeta Estamos viendo a Sack Al... Al guaperas Al emo sensible Y acá no está Aquí están los padres Uff... Es una discusión De los padres ¿De dónde está mi hija? ¿Qué ha pasado con mi hija? Con mis hijos? Esto va a ser Y uno... Uno... Unos padres O un padre Va a saber Por qué Están los aprecios Y lo que los quedó Lo que vemos aquí Es Sack y Akanata Que están pescando Pescados Están en la playa Han llegado a un planeta de playa Ay Dios, Aries Qué linda Por amor de Dios Me recuerda a Seizumi Yo no sé por qué Me recuerda a Seizumi Un montón Voy a enseñar Para sus miembros Voy a intentar Eso sí Voy a intentar Antes de que acabe el mes Bueno, de que acabe el mes Antes de que llegue El 9 de agosto creo que era De que cierre un pastelmemory Vamos a subir algo Al menos Y que no Lo que he dicho Ok Estoy a subir al menos Algo de pastelmemories Ya que pastelmemories Me ha dado lo que es Un montón pastelmemories Me gustaría tener algo De pastelmemories En el canal Le recuerdo Sabéis que ese memory Iban a cerrar El servidor De los juegos Y es un poco sad Pero bueno Ay, no sé por qué La verdad Pero bueno En fin Menos sad Y vamos a ver El avance Así que Como sabéis Ale Disfrutad Algo de pastelmemories Algo de pastelmemories Del volumen El jugador Algo de pastelmemory Los vemos Espero que No solo Bebre Interesante El jugador ril Algo de pastel Music Mmm aring Y Inc. Ay, bueno, como aquí estáis viendo estáis en la playa, aquí Aries está jugando en la playa, ay dios, que carita va a mora. ¿Tiene el mejor cuerpo? Mira que pensé que iba a tener aquí tener mejor cuerpo que Aries, pero no, tiene Aries mejor cuerpo que ella. No creo que estáis llorando, ay de ahí. No, que tío, ay de ahí tiene ese nombre de chico, un poco de chico no me acuerdo. Ay, 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 te he olvidado, tengo que buscarlo. Es que se me olvidó, no me acuerdo. Lo siento mucho, no me peguéis, no me acuerdo nombres aun. ¡Pum! ¿Vale? ¡Oh Dios! ¡Luca! ¡Está en la hostia! ¡Luca, te honor! ¡Luca, te honor! Bueno, aquí estamos viendo... Como estáis viendo aquí, estamos viendo aquí... ...Luca, Aries y Canota están llorando. No sé a dónde han llorado. Están aquí y de repente aquí tenéis cerca... ...la Junfa, Junfa. Está llorando ella... ...Canota está en plan de... ...Vale, vale, vale. Esta parece la madre de... ...Kiterin, un huevo. Esta puede ser la de... ...Las madres de Kiterin, o sea, la de Kiterin, de la niña, de la peque. Aquí está... ...Tiene pinta, pero un montón de la madre de Luka, pero por cojones... ...se me hace un huevo a la madre de Luka. Este... no sé quién podría ser... ...el de... ...el de lemos sensible. ...Los cuatro se han quedado en plan... ...Ehhh... ...Los cuatro se han quedado en plan... ...Ehhh... ...Ehhh... ...Aquí está practicando un lemos sensible del arco... ...Arius... ...Y también le quiere que ha dicho algo a Arius... ...en plan de... ...¿Aquí te gusta Canota o te gusta nuestro Rubito? ...Llamadlo... ...Es que no me acuerdo, lo siento mucho, de verdad. ...Charles... ...Es verdad, Charles... ...¿Aquí te gusta nuestro Rubito, Charles, o te gusta nuestro Canata? ...Para no... ...uceso... ...y tú... ...me vas a ir... ...no... ...¿Aquí estás pescando? ...Nos vemos como un hueso... ...y tú... ...¿Que estás comiendo? ...¿Que sorpresa? ...Pero no te digo, con esa imagen me dices... ...que Aries tiene mejor cuerpo que Kiterin... ...Con esta imagen... ...no por los pechos, sino que... ...Es que aquí se nota como en plan... ...que tiene más curvas... ...Aunque no se nota la mitad el cuerpo... ...En cambio, mirad, mirad a Kiterin... ...¿Es que no... Ay, se minimizó. Vaya por dios. Aquí me da que... Todavía sigue siendo un poco plana en caderas. Bueno, tiene ahí un poco... Aquí tiene un poco la curva, pero... Se nota más, más se nota Aries. Así lo digo. Con esa imagen... Con medio cuerpo, eh. Con medio cuerpo se nota que tiene más caderas que ella. Sé que no es lo más importante. Pero bueno, aquí la más sensible está mirando a Lucas. ¿Con quién está diciendo algo, Lucas? ¿Con quién está diciendo algo, Lucas? Declaración. No, mentira, no sé. No, no sé. No me hagas caso la declaración, que lo mismo lo puedo equivocar, pero parecía. Así que pues, nada más. Yo aquí lo dejo. ¡Ale! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!